En este momento de mi vida, el cabello significa empoderamiento, pero desde el lado de la feminidad. Yo he sido una mujer que normalmente ha sido lo que llamarían muchos como niño. Me han gustado los deportes de contacto, he hecho rugby, he hecho boxeo, entonces digamos que mi cabello es una forma de expresar que yo también puedo ser delicada, puedo ser femenina. Ahora tengo 33 años, ahora empiezo a tener pareja y pues siempre deseo estar como linda para él y pues mi cabello ahora representa eso, ser la mujer que quiero ser, ser una mujer que tiene, está en las áreas que quiere, en su empresa, que trabaja feliz y que tiene una pareja feliz y a la que él la ve hermosa y que con el cabello pues sea que lo tenga alisado o no. Él le encanta, él le encanta vérmelo y que lo hace como diferente, como un poquito entre la mujer y el hombre, sabiendo que el hombre también lo puede llevar largo, pero él le encanta y a mí también. Gracias por ver el video.